¡Hey! ¿Qué tal? Mi nombre es Pixels y hoy en un nuevo vídeo estamos aquí en Skyblock y en el vídeo de hoy vamos a hablar de las mejores armaduras y armas para ser mago en Skyblock de Hypixel ya sabéis que una de las clases que más se está usando es la clase de mago más que nada por la cantidad de daño que haces y cómo revientas cualquier suelo actualmente que tenemos ya sabéis que tenemos el suelo 1, 2 y 3 y la entrada entonces al ser la clase de las más usadas hay distintas armas y armaduras que podemos usar para reventar con esta clase por lo que vamos a hablar de esas en este vídeo primero vamos a hablar de las armaduras, tenemos varias opciones que nos pueden ser útiles voy a comenzar con la que menos estoy de acuerdo o que menos estoy convencido de que sea tal vez la más útil vamos a hablar de la Adaptive Armor, la Adaptive Armor es una armadura la he escrito mal, la Adaptive Armor es una armadura que estoy hablando obviamente de la Necrotic Adaptive Armor cuando le ponemos Necrotic tiene muchísimo más mana, mucha más inteligencia parecido como si le pusiésemos Wise, un poquito más en Necrotic y pues es Adaptive, lo que tiene esta característica de Adaptive Armor es que en cada clase tiene un boost especial como veis tiene un boost en Berserker, en Healer, en Tanque, en Arquero y en Mago que es lo que nos interesa ese boost es que nos da más 50 inteligencia por cada pieza que tengamos de esta armadura tenemos las 4 piezas, serían más 200 de inteligencia no es mucho pero sí que podría estar bien así para usar sí que es verdad que el precio y la obtención es bastante costoso porque es una armadura que se obtiene bastante en un suelo que es algo más complicado de obtener y que pues necesitas obviamente completar el suelo a nivel 3 para que te la puedas tener por lo que yo creo que es una armadura que no está al alcance de todo el mundo y además no la veo como de las más OPs para hacer mucho daño con lo que viene siendo la clase de Mago como veis ahí veis una Necrotic veis 135 de inteligencia es bastante, está bastante bien lo que pasa que no lo veo suficiente como para reventar tanto como estamos queriendo reventar con la clase de Mago bien, pasando a la otra armadura que esta es sí, la que ya mucha gente está usando y es la que en mi opinión sería la mejor para usar es la Wise Dragon Armor como sabéis esta armadura perdió mucho cuando ya se dejó de usar, cuando dieron a útil pero ahora con todo esto de las clases de Mago yo ya lo dije, que probablemente sería una de las armaduras más importantes y aquí lo tenemos la Wise Dragon Armor ha resurgido de las cenizas y la tenemos como una de las mejores armaduras para ser Mago en Skyblock ¿qué tenemos que tener esta armadura? pues bien, como veis ahí te pone Mithec y es porque le han metido un Recumbulator pero bueno, nosotros vamos a ir a por alguna legendaria sin más y le vamos a tener que poner el reforje de Necrotic queremos Necrotic para el máximo de inteligencia sí que es verdad que podríamos usar también Wise va a tener una Very Wise Dragon Armor pero no nos da tanto mana como Necrotic por lo que es mejor Necrotic entonces, no solo el potencial de esta armadura con toda la inteligencia que nos da sino que también las habilidades tienen un 2 tercios del coste del mana por lo que está bastante, bastante bien y si lo solo sumamos a la habilidad pasiva de la clase de Mago si nos vamos a Dungeoning como veis, todas las habilidades tienen un 22% menos de cooldown y de esos ataques que hagas hacen más daño en melee y cuanto más inteligencia tengas pues más daño tienes por lo que es bastante importante el tener esta armadura diría yo ¿qué más podemos usar? pues en armaduras podemos usar el Abonzos Mask ¿vale? el Abonzos Mask voy a buscarla aquí la tengo pero bueno, yo creo la voy a buscarla aquí directamente ¿vale? el Abonzos Mask como veis aquí la podemos también reforjar con con Necrotic ¿vale? y de menos daría un montón de de mana ¿vale? ¿qué es el combo ideal? diría yo pues para mi opinión el combo ideal sería llevar una Necrotic Bonzos Mask con tres cuartos Necrotic Wise Dragon Armor ¿vale? tendríamos en torno a mil y pico de mana si estuviésemos sin jugar dungeons y estaríamos con en torno a 3000 cuando estemos en dungeons por lo que yo la recomiendo bastante esta este combo de armadura Bonzos Mask más tres cuartos Necrotic Wise Dragon Armor yo diría que es lo ideal echaría a un lado la Adaptive bueno pero yo la comento porque pues sé que hay gente que igual la usa pero no creo que sea la clase de mago para la que está pensada la Adaptive Armor pasamos a hablar de las armas tenemos varias opciones aquí sí que sí tenemos bastantes opciones tenemos tres vamos a hablar de la Adaptive Blade obviamente porque si usamos una Adaptive Armor tenemos que usar una Adaptive Blade no queda otra pues la Adaptive Blade es nos da más 200 de inteligencia ¿vale? por lo que puede estar bien siempre y cuando no nos guste más hacer daño con el clic izquierdo o sea clicando sin más dando clics ¿vale? no usando habilidades porque no tiene una habilidad de por sí como podría tener la Bonzo Staff de la cual hablaremos ahora ¿vale? por lo que si queréis tener mucha inteligencia tal vez podréis usar la Adaptive Blade pero no lo recomiendo del todo más que nada porque no tenemos la habilidad tan potente que tiene la Bonzo Staff de la cual vamos a hablar ahora porque la Bonzo Staff es obviamente la mejor arma actualmente que tenemos para Dungeons en el sentido de la habilidad para un mago y es que es impresionante más que nada por el hecho de que de que su habilidad cuesta 50 de mana y hace un montón de daño pero una burrada de daño y no solo eso sino que nos da un montón de inteligencia si la tenemos compuesta con el reforje de Heroic ¿vale? además de que la podemos tener con 5 estrellas y es que no solo eso sino que si le ponemos el engrandamiento de Ultimate Wise ¿vale? ya sabéis Ultimate Wise este de estos nuevos encantamientos especiales que solo podemos poner uno en cada en cada ítem y este encantamiento de Ultimate Wise a nivel 1 nos reduce el coste de la habilidad por 10% ¿vale? por lo que estaremos hablando de incluso menos menos coste de mana ¿vale? 50 sería con Ultimate Wise 5 porque con Ultimate Wise como veis sería 50 a ver si vemos una sin Ultimate Wise ¿vale? por ejemplo que cuesta 100 ¿vale? como veis porque el Ultimate Wise al 5 nos resta un 50% del coste de la habilidad por lo que imaginaos vosotros hayen daños con vuestro 3000 de mana y con vuestro coste de 50 de mana por usar la habilidad de Bonzo Staff que es la la habilidad que más daño hace porque directamente reventamos porque tiene 0 ticks la puedes usar instantáneamente no tiene ningún tipo de ni un segundo de cooldown ni dos no tiene cooldown directamente a saco entonces yo diría que es la mejor arma que podemos usar ahora mismo en dungeons la heroic Bonzo Staff con 5 estrellas y con el engañamiento de Ultimate Wise esa sería en mi opinión la mejor pero ¿cuál es el problema que tenemos? a una contrincante bastante importante que es más cara pero que en mi opinión no recomendaría su compra y es la Frozen Sight la Frozen Sight es esta arma que ya lleva un montón en el juego estamos hablando de la heroic Frozen Sight con Ultimate Wise 5 que estamos hablando que es su habilidad el Ice Vault que es instantáneo no tiene cooldown estamos hablando que tiene un coste de ganado de 25 con Ultimate Wise a 5 por lo que el coste de maná normal sería de 50 lo mismo que el coste de maná de la heroic de la Bonzo Staff con Ultimate Wise 5 por lo que estamos hablando de una un cooldown y un coste de maná muy 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 bajo ¿vale? por lo que sería un competidor a la Bonzo Staff el problema aquí ¿cuál es? que esto lo van a ver nerfear ¿vale? yo no puedo recomendaros que os gastéis yo que sé 30 millones 25 millones en una Frozen Sight porque sé que probablemente la nerfeen ¿por qué? lo sé porque tiene toda la pinta porque no está esto ya han creado la Bonzo Staff que eso sí que podrá estar más roto o menos pero es un ítem de Dungeons ¿vale? me explico que tú quieres jugar si juegas Dungeons pues consigues ese ítem y ese ítem es muy bueno para Dungeons en cambio esta Frozen Sight no es un ítem de Dungeons es un ítem que simplemente de rebote ha caído en ser una de las mejores armas para magos en Dungeons pero muy probablemente la nerfeen por lo que no la puedo recomendar os recomendaría ir a por una Bonzo Staff y con yo me quedaría con una Bonzo Staff y una Necrotic Bonzo Smart más Necrotic o el Dragon Armor yo esa sería mi opinión ¿vale? vosotros haced lo que queráis con vuestro dinero y vuestro tiempo pero yo creo que la Frozen Sight será nerfeada muy dentro de poco ¿vale? por lo que me centraría en la Bonzo Staff bien en resumen conclusión ¿qué armadura y qué combo que usamos para ser magos? pues bien nos quedábamos con una Bonzo's Mask ¿vale? Necrotic Bonzo's Mask de casco Necrotic Wise Dragon Armor ¿vale? para los tres cuartos pechera pantalones y botas ¿vale? y de arma la Heroic Bonzo Staff 5 estrellas con el encanamiento de Ultimate Wise podéis ir obteniendo en el encanamiento de Ultimate Wise 1 hasta 5 ¿vale? vosotros con calma no doy prisa no os recomendaría que os gastéis el dinero en el encanamiento de Ultimate Wise porque poco a poco lo iréis consiguiendo simplemente jugando dungeons así que no os preocupéis por ello ese sería mi combo ideal porque no solo podemos usar ese combo para ser magos sino que podemos usar ese combo para ser también Berserkers ¿por qué no? ¿vale? porque tanto daño que hace esta arma hace que el que de Berserkers también sea muy buena porque al final el mayor daño que haces es con la habilidad entonces puede ser que para los que seáis Berserkers también os venga muy bien este combo ¿vale? por lo que bastante bien en general este combo que tenemos aquí para los magos sobre todo ¿vale? también podríamos tener los Berserkers pero sobre todo siguen los magos los que van a dar uso de esta de esta armadura y esta bonzos staff no hay mucho más que añadir ¿vale? ese sería el combo ideal ¿vale? si tenéis otras opiniones dejádmela en los comentarios pero yo voy a seguir diciendo que a mí la Adaptive Armor y la Adaptive Blade me parece muy cara para lo que es para sobre todo una clase de mago esto es por hoy espero que os haya gustado muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo en el que seguimos hablando de guías y de mejores combos para hablar esto de clases que tenemos en Catacombs así que chau 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 chau